Tras el término y clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial, Lionel Messi se acercó al entrenador holandés Luis Van Gaal para increparle por unas declaraciones previas que había dicho ante su selección. Antes del encuentro, Luis Van Gaal había dicho que iban a frenar a Messi con todo el equipo, sacándolo del sistema y que no era imposible detenerlo. Lionel realizó una asistencia, metió al penal y tuvo seis opciones de gol, más que cualquier jugador en cancha. Al final, Lionel lo fue a buscar y en entrevista pospartido dijo, Van Gaal vende humo diciendo que juega bien y solo tira pelotazos. Lionel Messi llevó a la Argentina a semis, jugando uno de sus mejores partidos en un Mundial. ¡Gracias!